¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este exclusivo reloj que ahora posee un mecanismo que imita el funcionamiento del bloque tipo W16 de la marca Bugatti bueno, se trata de una exclusiva creación sensacional de una empresa joyera llamada Jakob & Company que ahora se complementa con distintas ediciones especiales y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos las exclusivas compañías Bugatti y Jakob & Company presentaron en el reciente mes de abril uno de los relojes más avanzados del mercado fruto de un acuerdo de asociación que ahora se extendió con cuatro nuevas versiones especiales todo ello están inspirados en el modelo Chiron hasta el punto que incluyen un mecanismo muy avanzado que está inspirado en el funcionamiento de su motor tipo W16 que monta el modelo Hypercar de hecho, posee 16 pistones en miniatura que incluso imitan el movimiento de una unidad de potencia de combustión también se incluyen dos pequeños turbocompresores para ayudar a generar el movimiento además el mecanismo también posee una serie de muelles que están inspiradas en la suspensión del Chiron y que pueden personalizarse con distintos colores bueno, se trata tal y como se detallan desde Jakob & Company una de las piezas de reloj más complicadas jamás fabricadas bueno, además esta complejidad se puede apreciar de forma perfecta a través de un cristal de zafiro que es la pieza que protege el mecanismo junto con una caja producida con titanio negro por supuesto este Bugatti Chiron Turbillon que es como se llama este reloj está disponible con distintas terminaciones y colores bueno, ahora estas dos exclusivas entidades vuelven a asociarse para crear cuatro exclusivas ediciones de esta espectacular máquina norteamericana que está solamente limitada a 72 unidades la primera de ellas posee una caja de oro rosa de 18 kilates un cristal de zafiro especial anti-reflectante un fondo de caja abierto de oro rosa así como también coronas y pulsadores de titanio LDLC negro en relieve con el logotipo oficial de la compañía Bugatti la segunda alternativa es también similar pero adornada con diamantes brillantes blancos y limitada solamente a 52 ejemplares bueno, la siguiente es otra edición bañada con 391 diamantes blancos y negros lo que equivale a 20 kilates acentuando la caja de oro blanco de 18 kilates su correa de caucho posee una hebilla de color blanco con 18 diamantes blancos la última de todas es quizá la más destacada de las cuatro versiones porque está realizada con un bloque sólido de cristal de zafiro con un fondo de caja fabricando con este mismo material usando cristales de zafiro para los pulsadores y las coronas con una correa de caucho que cuenta que posee un cierre de villa de titanio si bien el precio de estas cuatro novedosas ediciones no se reveló en el comunicado de prensa sería lógico pensar que no van a estar bastante lejos de los 280 mil dólares algo así al cambio como algo así al cambio como 200 260 millones de pesos chilenos que pide la firma relojera por el Chiron Turbillon si es que no son aún más caras claro está hay que recordar que de este exclusivo reloj van a haber solamente 250 ejemplares cada uno de ellos entregado dentro de una elegante caja que imita obviamente la parrilla frontal del modelo Chiron bueno según lo que dice Jacob Arabo quien es el fundador y CEO de Jacob & Company esto fue lo que dijo cuando miro el Bugatti Chiron la ingeniería perfectamente refinada es tan poderosa que a veces el coche parece estar moviéndose incluso cuando está parado esa es la misma sensación que que tengo cuando uso nuestro cuando uso nuestro reloj de alta tecnología una fiebre una sensación de energía movimiento y potencia que apenas se puede contener y bueno con esto me despido adiós camifara chao